Carlitos, que hermoso es haberse amado por aquellos que nos rodean, ¿verdad? Claro, neguito, y entender que dar es más placentero que recibir Para qué llevarle rosas, acaso es que se te olvida Que no le diste sin vida una caricia, una frosa Qué vaina si son las cosas, honrarlos ya no resulta Si te conmueve la culpa, para que mármol ni losas La vida es una sorpresa que ningún hombre no mide Esa línea solo escribe, nuestro dios es su grandeza Más y honrando al que se fue, con misas flores y esencia Es borrar tus ausencias, después de muerto ataque La vida es una sorpresa La vida es una sorpresa Esa línea solo escribe, nuestro dios es su grandeza Más y honrando al que se fue, con misas flores y esencia Es borrar tus ausencias, después de muerto ataque Después de muerto ataque Alex, negro, bendito sean nuestros seres amados que ya se fueron Pero llenos de nuestro amor Quiero tomar como ejemplo, a los seres que hoy amamos Ahora nada le damos, luego le hacemos un templo Un monumento es el centro, un monumento es el centro que hay en cada corazón Ningún humano mide Esa línea solo escribe, nuestro dios es su grandeza Más y honrando al que se fue, con misas flores y esencia Es borrar tus ausencias, después de muerto ataque Dios escribe en nuestras almas con amor el don de dar No nos cansemos entonces Nuestra intención que está donde El amor es lo importante Amando a los semejantes Temos lo que corresponde Prefiero nos tener en vida Lo que el corazón merece Lo mismo cual la flor crece Florecerá la partida La vida es una sorpresa, que ningún humano mide Esa línea solo escribe, nuestro dios es su grandeza Más y honrando al que se fue, con misas flores y esencia Es borrar tus ausencias, después de muerto ataque La vida es una sorpresa, que ningún humano mide Esa línea solo escribe, nuestro dios es su grandeza Más y honrando al que se fue, con misas flores y esencia Es borrar tus ausencias, después de muerto ataque Después de muerto ataque